Y siempre en Mercedes-Benz Fashion Week San José, como cada año el diseñador Rob Camilio nos sorprende. Ahora veamos qué nos traerá en esta sexta edición. Bueno, hay bastante novedad este año en que es algo que la gente no se espera. Este año no vengo con Camilio, no vengo con mi marca, con la que he venido por los últimos dos años. Esta es mi tercera vez, la tercera edición en la que participo en Mercedes-Benz Fashion Week San José. Pero esta vez vengo con una marca que se llama The Agency. Entonces The Agency la gente ya la ha ido conociendo más o menos por medio de la agencia de modelos. Pero The Agency es todo un estilo de vida. Y es de hecho una de las primeras marcas que surge a partir de una marca nacional o de diseñador nacional que se dedican a ropa que es para todos. O sea, estamos hablando de jeans, de blusas, de camisas, pero de una marca mucho más inclusiva, mucho más democrática que de lo que se trata. O sea, el dogma que tiene, la doctrina que tiene, es de incluirnos a todos dentro de la forma más fuerte que tenemos. Dentro de la forma de más confianza, dentro de la forma más cool, más urbana. Y que nos respete a todos. Camilio año a año ha demostrado ser una marca muy satírica, muy paródica. Que también es cool a su manera. Es lo que hemos tratado de transmitir, aparte de lo sexy y un poquito gótico. Pero The Agency es otra cosa. Obviamente algunas cosas sí calzan, pero The Agency sí apela a todos. The Agency son líneas diferentes. The Agency es una marca y la colección va a traer cuatro líneas que siempre se van a respetar bajo la marca de The Agency. Que son Harder, Better, Faster, Stronger. Como la canción de Daft Punk. Que la línea Harder es como más rock y sexy. Glam, Better es lo más normal, lo más simple. Faster es la ropa deportiva y líneas gráficas deportivas implementadas dentro de la ropa casual. Y Stronger es lo más formal. Entonces es el fortalecimiento de cada una de esas líneas con la cual todos nos podemos identificar de cierta forma. La gente tiene que saber que los desfiles, a pesar del styling y todas estas cosas loquísimas que se pueden meter. Uno demuestra la ropa, pero la acentúa, ¿cierto? A través de una caracterización, de una personificación. Entonces la música es para mí y para The Agency siempre van a ser una parte muy fuerte. Como les dije, las marcas y las líneas se llaman Harder, Better, Faster, Stronger. Son a partir de una canción de Daft Punk y de Kanye West que hizo su reinterpretación. Pero siempre, obviamente, voy a tratar de mantener una línea electro que yo creo que es muy propio de Camilio y también de The Agency. Porque sentimos que eso es lo que le va a dar como una vibra más cool. También va a haber una sorpresa ahí. No es bueno revelar todo antes de tiempo, pero sí va a haber una sorpresa que tiene que ver con la música. Que no he puesto en escena en mis otras colecciones. Como siempre, yo voy a agradecer a la plataforma que es el Mercedes-Benz Fashion Week. Porque en Costa Rica, en años, de años, de años, en décadas, nunca se había visto un crecimiento exponencial. Como se dio en cinco años, seis años, siete años con el Mercedes-Benz Fashion Week. Que permitiera que cosas así pasaran. Después de mi primera colección que expuse en el Mercedes-Benz Fashion Week, Chapuí. Me llamaron para llevarme a Montreal y expuse en el Fashion Week de Montreal, en Canadá. Después, el año pasado, el editor de Vogue, José Forteza, que vino, me sugirió a esta organización del World Fashion Week. Que básicamente hay marcas de todos los países del mundo, o de muchos países del mundo, de la mayoría. Para exponer cada uno representando un país diferente. Entonces, para mí fue un honor que me eligiera Vogue y que me sugiriera para la organización. Fue un honor también que fue un patrocino cuasi total por parte de la organización que me llevó. Entonces, pues como les explico, esto es como una olimpiada de la moda. Donde todos exponemos propuestas diferentes, muy fuertes, de todos lados. Hola amigos de CB24. Espero verlos a todos ahí en el Mercedes-Benz Fashion Week, los que quepamos. Porque sé que todos vamos a querer ir. Y si no, los vemos por redes. Espero que amen las colecciones que vamos a presentar yo y mis compañeros. Y que sigamos apoyando la industria costarricense, que hemos ido formando todos, colectivamente, de una forma muy eficiente.